El Hielo Sí, sobre todo un día como hoy que está frío Bueno Bueno, contame, qué historia Sí, vamos con estas cosas que a mí me ponen contento por un lado Pero me entristecen tanto por el otro Porque las oportunidades que hemos dejado pasar en la Argentina Ay, sí, siempre lo mencionas a ellos Ay, es que es tremendo, es tremendo Es tremendo Pero bueno Nos vamos a ir a la Argentina del año 1955 Y mire lo que inventaron los argentinos en aquella época Ay, esto nunca lo vi Por eso digo, hemos dejado pasar tantas oportunidades Dios mío Por eso el mundo nos respeta Porque nos respeta por la capacidad que tenemos Pero también dice, no entiendo cómo pueden estar, cómo están Bueno El Aerocar se llamaba Vio que tiene una hélice en la espalda del auto Podía viajar a 160 kilómetros por hora En el año 1955, imagínense Y estaba siendo considerado para la producción masiva en los Estados Unidos Esto lo dijo la revista norteamericana Mechanics Illustrated El prestigioso medio que había nacido en el año 1928 Hablamos de la revista Se editó hasta el año 2001 Era una guía de ayuda para construcciones caseras En aquel número el artículo titulado Car with Prop Estaba ilustrado con un auto impulsado por una enorme hélice trasera Era el Aerocar Tal vez el modelo más excéntrico que podría haberse concebido En la industria argentina El Aerocar fue un prototipo innovador Que a principios de los años 50 Diseñaron y construyeron los técnicos Eugenio Grossovich y Gianfranco Brichy Tenía una carrocería de metal Con dos puertas Capacidad para seis ocupantes Y un aspecto aerodinámico Con cierto toque deportivo Para lo que era la época En lugar de un sistema de transmisión convencional Se equipaba con una hélice de avión En la parte trasera El eje recibía el movimiento del motor Chevrolet De seis cilindros y 90 caballos Ubicados sobre el eje trasero A través de una correa trapezoidal Este novedoso sistema Entonces eliminaba la necesidad De contar con caja de velocidades El eje de transmisión y el diferencial Por un lado esta solución Alivianaba considerablemente el auto Porque apenas superaba los mil kilos Así como lo ve Y por el otro Lo convertía en un auto muy sencillo de conducir Funcionaba como un auto con caja automática Pero solo había que accionar los pedales De acelerador y freno Aquella intención de producción masiva En los Estados Unidos De la que hablaba la revista norteamericana Estaba apuntalada Por una insinuación de Chrysler Por comprar la patente del Aerocar La cuestión es que lo que buscaba El gigante de Detroit No era más que una práctica frecuente En esta industria Que es hacerse de los planos En caso de que el proyecto tuviera éxito Y así tenían el control Sobre los constructores más pequeños Bueno la cuestión es que La operación no llegó a concretarse El prototipo argentino empezó a evidenciar falencias El novedoso sistema de propulsión El gran diferencial del modelo Fue a su vez el elemento Que terminó condenándolo al abandono La hélice de tres palas Fundida en aluminio y magnesio Carecía de protección Por lo que el vehículo Era un peligro Para cualquiera que se acercara Hacia atrás cuando estaba en marcha Por supuesto Por razones de seguridad Los constructores decidieron recortarla Y además Usar una de dos palas Pero aún así Medía 1.75 de diámetro Y estas modificaciones Influyeron negativamente Sobre las prestaciones del auto Ya que inicialmente Iba a los 160 kilómetros por hora Pero con esta hélice más chica No superaba los 100 kilómetros Con lo cual El Aerocar tuvo un paso efímero Por la industria El sueño de estas dos personas Apenas duró dos años En el año 55 La IAME Le quitaron la subvención Y el modelo fue trasladado A un taller de la falda En Córdoba Ya sin hélice Y viabilidad alguna de producción Su destino Como chatarra Fue lo que ocurrió Una tristeza Muy novedoso No había visto nunca eso Por eso digo La capacidad que tenemos Y hemos tenido De inventar De crear un montón De cosas Que después Muchísimos años después Fueron éxito O tuvieron Una relevancia internacional Porque esto tranquilamente Podría haber sido El inicio del autobolador ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y el autobolador ¿Cuánto hace que salió? Hace un par de años nomás Entonces digo Estamos hablando De año 1955 La cantidad de modelos Que hemos presentado En este segmento Autos fabricados En Argentina Chiquitos Medianos Grandes No sé si vos te acordás Sí me acuerdo Todos Absolutamente Todos quedaron En el olvido Entonces Da mucha pena Todo el potencial Y no haber seguido Y apostando Y apoyando Este tipo de proyectos Acá veíamos En este mismo Industria mecánica Del Estado O sea El Estado argentino Decidió No darle más apoyo A este auto En vez de Revalorizarlo Potenciarlo Mejorarlo No Bueno y así Hemos hecho Con la gran mayoría De la industria Metal mecánica De la Argentina ¿Qué va a ser? Gracias Nos vemos